Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis promocionar ofertas de CPA con algo que se llama agregadores. Seguramente tú has visto en tu dispositivo móvil, en tu PC o donde sea, sitios donde tienen un montón de noticias. De cualquier tipo, deportes, espectáculos, finanzas, lo que sea, tienen ahí un montón de noticias. Ese sitio que no es dueño de las noticias es un agregador. Y tal como hay agregadores de noticias, hay agregadores con ofertas de CPA u ofertas de afiliados. Mayormente son de CPA. Los afiliados suelen tener sitios exclusivos dedicados a un solo producto, a un solo nicho. Pero los agregadores de CPA están preparados para tener muchísimas ofertas de muchas networks y que tú puedas promocionarlas sin ningún peligro. Porque a fin de cuentas es un sitio web blanco que puedes promocionar con tráfico de pago o tráfico orgánico. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Para eso voy a ir a algunas redes de CPA que tú ya conoces muy bien. Por ejemplo, Max Bounty tiene muchas ofertas súper buenas, pero también es muy restrictivo a la hora de promocionar. Muchas ofertas están prohibidas para determinado tipo de tráfico. Voy a entrar a mi cuenta de Max Bounty para que lo veamos en directo. Mira, por ejemplo, aquí tienes un montón de ofertas. Esta es para préstamos. Esta es una membresía, un antivirus. Estas ofertas no son fáciles de correr en sitios normales porque no son fáciles de correr. Mira, Shift Takes está muy bien. Voy a buscar Crédit, por ejemplo. Crédit. Y como créditos tengo todas estas. Mira, créditos, 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 créditos. Todo esto son de créditos. Como ves, hay unas de 8 por lead o 65 por lead, 52 por lead, 24. Todas muy buenas. Y fíjate cómo nos dejan Mobile Ads, Native, Display y Social. Aquí también. Esta solo nos deja Mobile e Email. Y así cada una nos deja determinadas cosas. Mira, esta es incentivada. Si yo quisiera correr oferta por oferta, me iba a tardar mucho. Pero si yo quiero, puedo coger todas estas ofertas y meterlas en un solo sitio, que es un agregador. Mira, con Shift Takes tenemos un montón. Shift Takes, Shift Takes, Shift Takes, bla, 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 bla. Un montón de Swift Takes. ¿Cómo podemos hacer agregadores de este tipo? Pues mira, este es uno de los que hay súper común, que se llama Latest Free Staff. Y es un agregador de CPA. Todo lo que ves aquí, todo, 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 es CPA. Si te fijas, son ofertas de las que acabamos de ver. En este caso, solo para Inglaterra. Pero tú puedes hacer uno parecido a este agregador y ganarte un dinero. Si yo le doy a este, por ejemplo, Free Beauty Product Testing. Le voy a dar a Get Freebie. Y fíjate a dónde me va a llevar. Pincon Research. Your Opinion Matters. Es una oferta de CPA típica. Si yo relleno estos datos, ellos ya se llevaron un dinero. Pase lo que pase después, ya se llevaron un dinero. Hacer un sitio como este, un agregador, no es muy difícil. Hay temas que ya los tienen. Por ejemplo, este que se llama Cupones de MyTenShop. Hacen sitios de cupones. A mí me gusta muchísimo este. Yo lo tengo. Les vamos a dar al default. Y así es como es el tema. Las ofertas de hoy. Yo te voy a mostrar rápidamente cómo he usado yo este tema para ofertas financieras. Es este. Este. ¿Ves? Préstamos en México. Es el mismo tema, pero yo lo he utilizado para ofertas de CPA. De préstamos. Aquí le dan clic. Por ejemplo, Credit. Más información. Yo me he esforzado un poquito más en esta página. Y le he puesto 3.000 pesos simburo. Solicitan, va a estar tal. Me ha prestado ya dinero. Me ha costado hacer el sitio. Sí, me ha costado. Me ha costado un tiempo, pero oye, me funciona súper bien. Como ves, no es complicado tener un agregador. Este es un agregador brutal. Tiene de todo. Este es brutal. Y hay otras networks. Por ejemplo, DoAffiliate. Esta, DoAffiliate. Esta solo se dedica a financiero. Bueno, mayormente a financiero. Ya está teniendo otro tipo de ofertas también. Ellos, los de DoAffiliate, te dan ya los scripts. Tú ya no tienes que hacer nada manual. Esa es una parte que me gusta de DoAffiliate. No todas las redes te dan esa facilidad. Pero esta sí. Te la voy a mostrar por dentro. Es esta. Esta es mi cuenta tradicional. Tiene mucho que no trabajo DoAffiliate, por cierto. Aquí, como lo ves, viene una serie de cosas. Vienen las campañas. Para que veas que es mayormente financiero. ¿Ves? Todo créditos, 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 créditos. Todo créditos. Trabaja básicamente créditos. Corto, largo plazo, hipotecas, de todo. Por países. Tiene para casi todos los países. ¿Ves? Aquí te dicen las ofertas que hay. Para Colombia tiene 21 ofertas. Si le doy clic a Colombia. ¿Ves? Todas estas ofertas y finanzas tiene. ¿Cómo se dedican a financiero? Pues financiero. Luego aquí ya te dice varias cosas. Si está abierta, si no, bla, bla, bla. Lo que te pagan, bla, 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 bla. A lo que yo voy. Si yo me voy a donde dice herramientas. Le doy clic a herramientas. Y le doy generador WPG. Me crea un JavaScript. Si yo le doy al JavaScript Generator. Yo le puedo poner ahí Colombia. Aquí selecciono el país. Y voy a volver a poner Colombia. Es un ejemplo. Puedo hacerlo con México, Colombia. Seleccionamos el idioma. Español. El tipo de préstamo. Yo los quiero todos. Así que le pongo personalizado. Y luego administración de la lista de la campaña. A ver si aquí están todas las ofertas. Yo las voy a pasar todas. Luego los campos. ¿Ves? Los que tú quieres que se muestren. En este caso yo lo voy a dejar tal como están. Datos personalizados. Este es para seguimiento. Así que le voy a poner SEO. Porque lo voy a montar en Sistema Yo. Aquí no le voy a poner nada. Bueno, sí le voy a poner social. Porque lo voy a trabajar en el tráfico orgánico. Revisor nada. Y el código de seguimiento. Si yo quisiera ponerle código de encabezado. Y le voy a dar a generar. Y me va a dar un widget. Y esta es la vista previa de ese widget. ¿Ves? Aquí está. ¿Qué tiene de bueno? Yo lo hago una sola vez. Y ya no me tengo que molestar en absolutamente nada. Si esta oferta deja de funcionar. Ellos la quitan. Y me ponen otra. Si esta oferta deja de funcionar. La quitan. Y me ponen otra. Así. Yo no hago nada. No me preocupo por nada. Lo único que tengo que hacer. Es copiar este código. Copy. Y en este caso yo lo tengo montado en System. ¿Ves? Aquí ya está mis agregadores. Yo tengo por país. Préstamos México. Colombia. España. Estas son pruebas que he hecho. Por eso son MXA. B. Chelas. Porque lo hice con un tipo de oferta específico. Y aquí en Colombia. Yo ya lo tengo. Te lo voy a mostrar. Ves Colombia. View Final Step. Yo le hice una página. Que es esta. Empieza aquí. Préstamos rápidos en Colombia. Elige tu préstamo. Dale click. Y aquí están las ofertas. Que están ahora mismo disponibles. Más de 120 mil préstamos otorgados. Apúntate a recibir. ¿Cómo lo hice? Pues sencillísimo. Voy a hacer un Create Step. Le vamos a poner Colombia. Préstamos. Esto es si no quieres comprarte un tema de Wordpress. Por ejemplo. Como el que hemos visto ya antes. Le voy a dar un Save Page. Save. Voy a poner una cualquiera. Por ejemplo esta. Le voy a dar a seleccionar. Sin más. Porque la voy a eliminar toda. Y ya que estoy ahí. Le voy a dar a editar página. Para que veas lo fácil que es hacer el agregador. Cuando va a affiliate. Esto lo voy a quitar todo. Ves aquí dice menú. Raw. Y se me va a seleccionar todo este renglón. Y este renglón. Lo voy a eliminar desde aquí. Ves. Fuera. Y ya está. Y aquí le voy a poner. Préstamos rápidos. Colombia. Y aquí le voy a poner. Elige. El préstamo. Más adecuado. Para tus necesidades. Por ejemplo. Esta imagen. La voy a quitar. No me interesa. Ves. Fuera. Simplemente para que veas lo rápido que es. Y a partir de aquí voy a quitarlo todo. Porque no lo quiero. Fuera. Fuera. Voy a quedarme con unos testimoniales. Ahí para que se vea bonito. Ves. Y esto. Fuera. O podría quedarme las fax también. Y poner algo más bonito. Pero voy a ir muy rápido. Simplemente para que lo veas. Ya llegamos al pie de página. Esto lo voy a quitar todo. Fuera. Ok. Me quedo solo con esta partecita pequeña. Luego la rellenaré. Y aquí. Yo voy a poner una sección nueva. Le voy a dar a una sección. Se va a poner hasta abajo. Pero yo la voy a subir. Y en esta sección. Ya he puesto aquí. Yo voy a poner el Javascript. ¿Cómo? Pues voy a coger un elemento HTML. Me voy por aquí. Al elemento HTML. Este. Y aquí. Le voy a dar a editar el código. Y voy a pegar el Java. Le voy a dar a save. Le voy a dar a save. Le vamos a ver los cambios. Míralo. Ya está. Préstamos rápidos. Colombia. Elige el préstamo más adecuado. Y ya. Aquí aparece. Máxima cantidad. Y esto es perfectamente movible. Esto también se mueve. Es dinámico. Completamente dinámico. Yo no tengo que hacer nada. Y me aparecen todos los préstamos que tiene ahora mismo. Colombia disponibles para su gente. Testimoniales. Ya pondré yo aquí algún testimonio. Y aquí. Ya no hay nada más. Si yo quiero que la gente me deje su correo. Bueno. Voy a poner por ejemplo un pop-up. Voy a los pop-ups. Adiciono un pop-up. Y le voy a decir. Recibe más ofertas de préstamos. Y suficiente. Le doy aquí. Para irnos súper rápido. Ya estás viendo que lo estoy haciendo súper rápido. Le voy a poner. Submit. Al siguiente paso. Que sea doble opt-in. En lugar de click here. Le voy a poner. Envíame. Más opciones. Y esto lo voy a quitar. El subtítulo que está aquí. Que es text here. Bueno. Esto lo voy a dejar ahí tal cual. No quiero darme más mal. Está en azul. Así que lo dejo en azul. Lo puedo hacer más grandote si quiero. El font size. El line height. 40. Además. Voy a el botón que esté activo. ¿Ves? All. Pues aquí le pongo ya el tachecito. Que se abra automáticamente. No. Ahí estamos. ¿Ves? Ya aparece. Súper bien. Súper rápido. Y de esta manera yo ya tengo un agregador. Que no está penalizado por redes sociales ni nada. Y si yo le pongo más texto. Le pongo más cosas. Bueno. Pues muchísimo más permitido va a estar este tipo de agregadores. Y ya tengo de un solo golpe. Todas las ofertas. En este caso de la red do afilia. Préstamos. Pero en Max Bounty puedes encontrar de sweepstakes. Por ejemplo. O de cualquiera. Que hay muchísimas. Muchísimas. Y puedes ponerlas todas juntas. Ya no en algo como Linktree o cosas así. Sino en un agregador de este tipo. O como este. Que acabamos de hacer juntos tú y yo. En System. En 5 segundos. Bueno. Marketer te lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras que existen los agregadores. Que es una forma de trabajar las ofertas de CPA rápido. Sencillo. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces. Que hemos utilizado para hacer esta estrategia. Y lo vamos a dejar hasta aquí. No sin antes darte las gracias por el tiempo que te has tomado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande Marketer. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.